¡Qué de fuerza, domina la insurgencia! Bajo este lema han salido a la calle los vecinos de la localidad manchega de Honrubia para mostrar su indignación ante el cierre de las urgencias del Centro de Salud de la población. La atención sanitaria ha quedado suspendida entre las 8 de la tarde y las 8 de la mañana. Una medida que ha provocado además la dimisión de los cuatro concejales del PP en el Ayuntamiento y los siete suplentes, que han manifestado que esperan lo antes posible que la Junta suspenda esta medida y reconsidere la situación. Pues bueno, ya te digo, seguiremos intentándolo, pondremos una denuncia donde tengamos que ponerla y sí, yo creo que esperanza siempre hay. Esperemos que la señora Cospedal recapacite, vea que esto es una barbaridad, porque es una barbaridad. Está dejando a un... no solamente a Honrubia, sino a los pueblos de alrededor que tienen el centro este de referencia sin un servicio durante 12 horas. El teniente alcalde de Honrubia se ha referido a la importancia geográfica del centro, ya que atiende a una comarca muy necesitada y a unas declaraciones de Cospedal. Te tienes que desplazar a... en el caso de Honrubia son 35 kilómetros. Ella creo que ha dicho esta mañana que se tardaba 15 minutos. Que me lo explique cómo va de 35 kilómetros en 15 minutos. Esto de Honrubia, si te vas a Atalaya del Cañabate, son 15 minutos más seguramente. Mientras tanto, los vecinos principales damnificados de esta orden han mostrado su descontento. Totalmente indignante. Somos personas humanas y tenemos los mismos derechos que los de los demás pueblos. Hay mucha gente mayor, niños, y es imposible un desplazamiento a 30 kilómetros. Una persona que le dio un infarto no llega al hospital. ¿Con qué le vas a parecer? Con el personal que estamos, además la autovía, y cuatro, seis pueblos que vienen aquí. Y es que es indignante, indignante lo que nos han hecho. ¿Pues qué piensan de hacer con nosotros ya? Por morirnos. Por morirnos ya a la edad que tenemos. ¿Y se han acordado de la presidenta Manchega? Si tanto déficit hay y tanto dinero necesita, pues que los cuatro sueldos que tiene ella, que se quite uno y que los dé el sueldo a los que no cobre nada. Que no tanta paga ella y los demás nada. La Cospedal, la Cospedal. En lo que respecta a las dimisiones, el presidente provincial del Partido Popular en Cuenca no cree que sea motivo en ningún caso de expediente o expulsión.